Este sábado a las 10 Un resumen con historias especiales del 2017 Para acompañar la familia en la Navidad Llenó de alegría la televisión infantil Pero, ¿quién es el monito Quique? Soy el monito Quique El original monito Quique El sábado de chiquito es corporado Con desechos elaboran exóticos y refinados instrumentos Desde pequeño tuve inclinación a las artes Parece paciente mental, pero es un actor en defensa de la mujer Pequeño apóstol memoriza y recita largos pasajes de la Biblia Mi mamá me decía que yo me sentara, que lo repitiera varias veces Usa ruedas para devolver movilidad a perros que perdieron sus patas Yo no puedo pasarme un día sin ver uno de ellos Blalimir Guerrero rumbo al Salón de la Fama Pero vive con sencillez en su pueblo natal No se lleva bien en su pueblo Puede salir para cualquier sitio y llegar más mal a tu casa Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores Aquí estamos listos para dar inicio a Zona 5 Gracias por acompañarnos A través de Telemicro y Telemicro Internacional Soy Laura Castellanos Un placer acompañarles en la víspera de la Noche Buena En República Dominicana y en todo el mundo Mañana 24 de diciembre toda la familia dominicana Se reúne a celebrar la antesala de la conmemoración del nacimiento del niño Jesús Una noche muy familiar, de mucha fe, de mucho encuentro, de mucha sabiduría compartida en muchos hogares de nuestro país Así que desde hoy les adelantamos a todos una muy feliz Navidad Con una entrega especial en la cual resumimos algunas de las mejores historias de Zona 5 durante el año 2017 Gracias por estar con nosotros en esta noche Bienvenidos a Zona 5 A propósito de Navidad y del nacimiento del niño Jesús Es la Biblia, las Sagradas Escrituras, las cuales nos señalan el nacimiento del Hijo de Dios Precisamente fueron las Sagradas Escrituras lo que llevaron como motivación al niño Alan Montes A empezar a leer la Biblia y a memorizar algunas partes de la misma desde los 6 años de edad Y a los 12 años sorprendió a todos cuando pudo recitar de memoria todos los versos del Salmo 119 Se trata de un caso realmente excepcional que nos presenta a continuación Edwin González En apego a las tradiciones hebreas, un niño judío debe aprender a muy temprana edad Toda la ley de Moisés escrita en los primeros 5 libros de la Biblia Aunque con menos exigencia, en República Dominicana La práctica de instar a los niños a memorizar versículos bíblicos Es común en campamentos cristianos de verano e iglesias Así fue como el pequeño Alan Montes empezó a guardar en su mente varios pasajes de las Sagradas Escrituras Desde que tenía apenas 6 añitos Comencé a memorizar versículos gracias a mi papi el pastor que él puso un concurso Para que las personas participaran y el que más versículos diera ganara un premio Alan viene con una Biblia porque todo el camino, esa señora viene caminando y es recitando la palabra de Dios Que Jehová se me diga y te guarde Inclusive la propia pastora de la iglesia a la que asiste Ha recibido las bendiciones que declara este ha sido lector de los Salmos Sobre la gente y las visitas especiales que acuden a su templo Mamá me decía que yo me sentara, que lo repitiera varias veces en voz alta para que así yo lo aprendiera Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová Pero algo muy especial sucedió una noche en medio de una gran celebración espiritual El niño apóstol agotó una intervención para reclamar palabra por palabra Los 176 versículos del Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti El pastor le dijo a la iglesia entera Vamos a memorizar el Salmo 119 Porque es uno de los salmos con el cual nosotros oramos todos los jueves Más tus malamientos fueron mi delicia Cuando estuvo a punto de flaquear, el aplauso de todos los presentes y el abrazo de los pastores Le dieron las fuerzas suficientes para retomar el curso de su exposición hasta llegar al final Se dio algo extraordinario Él se propuso en su corazón que lo iba a decir sin equivocarse Pero hay algo, es que la gloria del Señor Y la gloria no era para Él Nosotros los hombres lo podemos equivocar y todos los humanos El Señor permitió eso para glorificar La mejor instrucción que tú puedes darle a tus hijos La hazaña del menor fue presenciada por cientos de personas y provocó reacciones emotivas Me tocó tan profundo porque aparte de que soy la esposa del pastor de esta congregación He venido trabajando con los niños desde hace mucho tiempo Y es uno de mis mensajes, la memorización de los textos Lo que la mayoría de los testigos se pregunta es ¿Con qué técnica este niño cristiano logró aprenderse un pasaje bíblico tan extenso? Su abuela, quien suele instruirle de cerca en los caminos espirituales Fue quien se lo propuso en su corazón Yo le dije, mira, vamos a sorprender al pastor Es un reto, pero tú verás lo que vas a suceder Cuando ella me dijo eso, yo me quedé asombrada porque veía muchos versículos Que la Biblia tomaba tres o cuatro páginas Sin importar la hora ni el lugar, la técnica de memorización Consistía en repetir el extenso salmo una y otra vez También durante el camino y en las jornadas de oración Él se me ponía medio triste a llorar, que esto, que no le daba tiempo ni nada Y entonces ahí fue el reto Es que para el pequeño predicador se trató de un reto bastante difícil Pero pronto se tomó la tarea muy en serio Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente Así como por la mañana, en la tarde y en la noche Cuando íbamos a la iglesia ya me decía que lo repitiera También cuando yo estaba en la casa que terminaba de jugar O me tocaba tiempo de estudio Cuando yo tenía tiempo libre ya me decía también Antes de dormir y algunas veces al levantarnos Ni siquiera cuando dormía lograba escapar de las prácticas constantes Doña, o sea que yo estaba repitiéndolo, 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 repitiéndolo Así siempre A su madre, quien se encargó de grabar toda la declamación de Alan Ver a su hijo asumiendo este difícil reto de aprenderse tantos versículos En solo un plazo de dos semanas le producía un difícil conflicto emocional Es un poquito agridulce ese sentimiento porque mami le instruye fuerte Y lo presiona y vamos a repetir y vamos a enseñar Y lo hiciste bien y lo hiciste mal, se te olvidó, vamos a hacerlo de nuevo En algún momento llegó a pensar que era una carga muy pesada para su pequeño Que nació con serias complicaciones, un soplo en el corazón, problemas pulmonares Y serias limitaciones visuales No obstante, al ver la reacción de todos, luego de la presentación Está convencida de que valió la pena Felicidad, un cosquilleo por dentro, un hormiguero en el estómago De que ya por fin habríamos terminado con una meta Luego de su hazaña, este pequeño apóstol no se detiene Asegura que estudiará la Biblia hasta convertirse en todo un hombre de bien Yo oré para que Dios me ayudara y que fuera él que pusiera las palabras Para yo decirlo con piel Todo mi corazón te he buscado Se trató de un esfuerzo impresionante Y toda la familia espera que más allá del momento Los valores del libro sagrado sigan presentes durante toda la vida De este chiquitín que promete convertirse en un gran gigante Y pasamos a otro tema En Capotillo, un grupo de maestros de música Se caracterizan no solamente por las enseñanzas musicales Que logran dar a niños y jóvenes de esa barriada Sino también porque allí los instrumentos son fabricados a partir de desechos De esa forma logran crear violines, guitarras, contrabajos y mucho más Rafaelina Bisono nos trajo esta historia y la disfrutamos nuevamente Enclavada en el mismo corazón de Capotillo Populoso sector del Distrito Nacional Se encuentra Indarte Una interesante institución Dedicada al desarrollo y educación del arte y la cultura Allí jóvenes y adultos No solo pueden aprender a tocar instrumentos musicales Sino que también tienen la particularidad de poder fabricarlos por sí mismos Con objetos de la cotidianidad como un tanque plástico, una lata, una olla o un huacal Increíblemente, el resultado es un instrumento que no tiene nada que envidiarle a uno original En este momento estamos trabajando un proyecto interesante, hermoso Un proyecto que es una iniciativa formidable en la República Dominicana Que es música con to Música con to, llega a dos componentes La creación de una orquesta de cámara Una orquesta con aproximadamente 40 jóvenes músicos Con instrumentos de reciclado todo Violines, cello, contrabajo, viola e instrumentos de percusión Y una parte que es una escuela de formación, de construcción de instrumentos La lutería es el arte de hacer y vender instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión Y precisamente eso es lo que han logrado estos maestros Aunque con la particularidad de que a la hora de fabricarlos La creatividad sale a flote y logran las más innovadoras e insólitas creaciones Por lo costoso que sale, por ejemplo, comprar un violín, fabricar un violín de calidad Uno de esos días me surgió hacer un instrumento usando reciclaje Entonces, cuando descubrí que el reciclaje era una opción para los jóvenes Para el barrio, para la gente, porque cualquiera bota un objeto Y ese objeto, si tú lo transformas, puede tener algo útil Bienvenido Valdés, es el ideólogo de este novedoso proyecto Utilizando su experiencia como evanista, pintor, músico y profesor Se ha propuesto llevar a cabo esta ambiciosa iniciativa De enseñar a tocar y a crear sus propios instrumentos A los jóvenes de los barrios más empobrecidos de la capital No solamente es hacer el instrumento por hacerlo Sino que tiene tres grandes ejes Abaratar el costo Poner a los jóvenes a hacer algo Y de hecho, con el mismo instrumento, pues se puede hacer una doble vía Pueden aprender música Y pueden también vivir de eso Porque yo vivo de eso Por ejemplo, hay instrumentos que te voy a mostrar después Que son instrumentos que no tienen que envidiarle a ningún instrumento profesional Con una lata de cualquier uique que tú ves por ahí Pues se hace un violín y tú lo vas a ver tocar Ahí hay un violín hecho de un molde de bizcocho que botaron Y yo quise emplearlo y ahí está el violín E incluso, ese suena perfectamente para enseñar a cualquiera Instrumento como un contrabajo de tanque De recoger basura La gente dice, no, pero no es posible Así es posible Explica que no solo se trata de que el instrumento Se parezca estéticamente a uno de orquesta Sino que fonéticamente Emita la misma calidad en las notas musicales Lo cual pudo ser comprobado ante las cámaras de zona 5 Uno de los objetivos que yo tuve es Diseñar un instrumento Pero diseñarlo con la técnica que va hecha Cualquier tanque de eso se ve así Pero lleva una arquitectura Lleva la absorción de sonido, el rechazo Lleva la porosidad Lleva también la fortaleza de cómo está hecho el cuerpo Y lleva las medidas precisas Que aunque esté hecho en la lata Tengo que darle las medidas exactas Porque si no, no me da el sonido Ahora nos falta un gran reto Que es comprobar a la gente Que el instrumento puede ser didáctico Y puede ser usado Pero eso es fácil Eso en el trabajo En la medida que ya estamos instalando la escuela Y estamos ya formando la orquesta Por su lado, los jóvenes que son miembros de la orquesta Reciclando Dicen sentirse sumamente contentos y agradecidos De formar parte de este proyecto Ya que para ellos era prácticamente imposible Adquirir un instrumento de estos debido a sus altos precios Ahora se hace totalmente asequible a un joven Tener una guitarra como es en ese caso Amplificada Que para muchos sería como un sueño O sea, como tener una guitarra eléctrica Eso es algo totalmente fuera de serie Entonces me imagino que tener una guitarra Que uno la construyó Y que aparte de eso No tenga que envidiarle a ninguna otra guitarra Que se amplifique Tiene que ser totalmente un lujo prácticamente Porque aparte es una artesanía Pedro Javier Morales toca el bajo Un instrumento que podría costar hasta 60 mil pesos Él con un simple tanque, madera y un palo de escoba Puede tocar su instrumento favorito Construido a bajo costo y con total calidad El bajo que yo uso está hecho de un tanque reciclado Maderas recicladas y un palo de escoba Que es lo que hace que se eleve Aparte de las cuerdas Que son ya esas serían la parte en la que Uno si estaría usando la parte original vamos a decir Ok, y el sonido Totalmente impecable En cuanto a la calidad del instrumento Se podría comparar con cualquier instrumento Porque incluso el instrumento que hizo el maestro Tiene amplificación Y nosotros lo hemos tocado con la amplificación Y funciona totalmente normal Y es que en esta institución No solo reciclan para construir instrumentos musicales Sino que también realizan todo tipo de artesanías Y objetos útiles A partir de la recolección de los más variados desechos Por ejemplo, el desodorante Usamos completamente todo el material desodorante No para reciclarlo de manera que volvamos a hacer el producto Que también es una manera buena Pero lo usamos para hacer artesanía y obra de arte También usamos lo que es lo vinilo Que todavía existe mucho Los cassettes, platos rotos, vasos rotos Y lo que yo me estoy enfocando mucho más ahora Es en el material plástico y en el PET La botella plástica de refresco y de agua Queremos demostrar a la persona que se puede vivir de esto Ayudando al planeta y reciclando esos materiales Todos los materiales que usted ve ahí Todos estos están a la venta Y hay muchos estudiantes que fabrican y viven de eso Además, otro de los proyectos consiste en realizar zapatos, carteras y otras prendas Empleando como materia prima La planta de jacinto de agua o lilas Que crecen en la ribera del río Sama Convertir esa lila Convertir esa planta invasora Que nos está haciendo, nos está dañando el lecho del río En un objeto como este Donde las personas puedan empoderarse Las familias que están ahí 400 personas con las que estamos ya comenzando a trabajar Puedan crear su propio medio de vida Puedan convertir en un empleo En ser autoproductivo En ser empresario Con el uso de un material que lo encuentran gratuito En el patio de su casa A orilla del río Y es que definitivamente en Indarte nada Absolutamente nada se desperdicia Ya sea para construir un violín Un arpa, sandalias O un simple llavero Aquí todo se idea y diseña A partir de los más diversos utensilios Es una excelente forma de cuidar el medio ambiente Y a la vez Le dar entretenimiento sano Y enseñanza de vida A los jóvenes de nuestros barrios Que tanto lo necesitan Y así nos vamos a una primera pausa Cuando regresemos en Zona 5 Usa ruedas para devolver la movilidad A perros que perdieron sus patas Y parece un paciente mental Pero es un actor en defensa de la mujer Siga con nosotros En nuestro especial En la víspera de Nochebuena De Zona 5 Estamos de vuelta con Zona 5 Una de las historias más tiernas en este año Nos mostró como en cabarete Los perritos y animalitos Que tienen algún tipo de accidente Que no tienen hogar Que pierden algunas extremidades Encuentran un hogar En el cual un ciudadano suizo Que vive en esta ciudad En el norte de la República Dominicana No solamente los acoge Los alimenta Sino que también coloca ruedas Para que puedan continuar Con cierto nivel de movilidad Se trata de una conmovedora historia Que nos tiene a continuación Nuestra compañera Fior de Alisa Blanco Para Michelle Gay Crozier Estos caninos representan Más que un pasatiempo Son parte de su día a día Les cuida y protege Celosamente El contacto de perro a humano Realmente es fantástico Se declara un apasionado De los que asegura Son fieles amigos De la raza humana Los perros son los mejores Amigos de los humanos Realmente Cualquier cosa que está pasando Están ahí No se van Y son muy buenos, leales Michelle es un nacional suizo Radicado en República Dominicana Desde hace 25 años Describe como su apego Y sensibilidad por estos canes Le ha llevado a ir adquiriendolos Al principio me llegó uno Un doberman ahí Muy cariñoso Que duró como 15 años aquí Y poco a poco Lo empiezo con uno Más, dos, tres, cuatro Entonces A ver todo ese perro Que hay aquí En la miseria realmente Yo no he podido al final rechazar Los perros son No sé Pero le tienen un amor Inmediatamente a ella Ahí tiene los perros Ellos cariñan con ella Igualito que con los perros Les conoce a distancia Con rapidez y entusiasmo Pronuncia el nombre De quienes se han convertido En sus amigos inseparables Cuando yo miro un perro Que tiene sus ojitos Que me miran Que son tristes Yo tengo el corazón Que Muy blandito Yo no Yo no puedo pasarme Un día sin ver Uno de ellos Muy apasionado con animales Y quiere mucho Los animales Los animales Se pone un loco Cuando lo vean ahí Un perro puede ser Lo más bravo que sea Y si es vale Puedo poner la mano Inmediatamente En este grupo de perritos Resaltan Por su especial condición Pepita y Rusty Ambos llegaron A las manos de Michelle En crítico estado Yo tenía que ponerla Un mes a la veterinaria Porque por la infección Que tenía la pata Yo hice también la placa En Santiago Para ver si podía Caminar de nuevo Yo hice también Una visita A la clínica especializada Para ver si podía caminar Pero realmente Lo que tiene No hay milagro No va a caminar Debido a los severos daños Que sufrieron Explica Michelle Estos indefensos animales Quedaron con lesiones Permanentes Lamenta profundamente Que pese a sus esfuerzos No fue posible salvar Sus patas traseras Ella se queda por arriba Pero las patas Son arriba Entonces cada vez que camina Tiene las dos patas No del bueno lado Pero del malo lado Y hay que poner siempre De noche Un icono de plástico Porque se come la pata Él no se maneja Hace pipí Y pupú Así sin tener control Ese es el problema Y también Puede tener infección urinaria Porque siempre tiene Su pene en el suelo Por ello Decidió ayudarles A volver a caminar Mediante la adquisición De estos carritos Que fungen Como sus patas móviles Una movilidad Como una persona Con rueda De Hacia de rueda Un humano Se mueve en todas partes Solamente la escalera Para subir Eso no puede Pero bajar la escalera Fácilmente Lo quitamos Por la noche A las nueve Y lo ponemos De nueve por la mañana Son dos minutos Pepita y Rusty Dependiendo A día completo De sus carritos Logran tener movilidad Y disfrutar Como otros animales Tiene un comportamiento Como si No sabe Que no tiene cuatro patas Tiene dos patas Pero anda Como si tiene cuatro Michelle Gay Crozier Es presidente De la Asociación Para Protección Del Medio Ambiente Y Turismo En Cabarete Y Sosua Expresa que La falta de educación Es lo que provoca El despiadado Maltrato animal Y que la mayoría De los perros Que ha acogido Llegan muy lastimados Por falta de vacuna Por accidente Por ejemplo Aquí en la calle Hay muchos perros Que se matan Y algunos Por chance Por mucha suerte Sobreviven Pero en mala condición Aquí amputar Una pata Por ejemplo O los ojos Por ejemplo La cabeza La fractura De la columna Michelle no escatima esfuerzos Cuando se trata De asistir A estos caninos Quienes han pasado A formar parte De su vida Ya sea que Se los obsequien Los encuentre En la calle O en la veterinaria Sin importar Su condición Y gravedad Les asiste Y asume Todos los gastos Del tratamiento Y recuperación Pero si Tiene algo especial Aquí hay una veterinaria Especializada Como en Santiago Y ahí Solamente una consulta Cuesta dos mil pesos Y más el tratamiento Llega fácilmente Entre Cinco y diez mil pesos Para un tratamiento Depende De que tiene el perro Yo cuando veo Un perro que está enfermo Yo no voy O que está en mala condición El perro que está Mira En condición increíble Que todavía Sobreviven Yo no sé cómo Y se sanan a veces Pero a veces Bueno Hay que ponerlo a dormir Para evitar Todo sufrimiento Junto a sus veinte perros Michelle se recrea Y disfruta En la playa Juegan hasta más No poder Como verdaderos amigos Yo voy por la playa Con algunos también Regularmente Tres o cuatro veces A la semana Para que no se aburren Tanto aquí Solamente en el hotel En el terreno Que tienen ellos Siempre el señor Michelle Tiene Yo lo he visto Muchos años Que pasa día al día Con los caninos Siempre le demuestra Mucho amor Y mucha belleza Tú sabes Comparte siempre Con ellos Aquí en la playa Y esa Esa dedicación De su vida Son esos animales Michelle Gay Crozier Residente en Cabaret De Puerto Plata Es un defensor De estos animales Que por años Los ha acogido Y ha ayudado Convirtiéndose En su amigo fiel Y sin esperar Nada a cambio Estos caninos Son juguetones Y hacen sus días Más divertidos Indiscutiblemente Esta historia Demuestra Lo que reza el refrán El perro Es el mejor amigo Del hombre Yo tengo más contacto Ahora con los perros Que con la gente De verdad Porque cada día Yo estoy Con ese perro Dando la comida De esta forma Nos vamos nuevamente A una pausa Al regreso En nuestro especial De navidad Parece paciente mental Pero es un actor En defensa de la mujer Y lleno de alegría La televisión infantil Pero quien es El monito Quique Continuamos con este Resumen especial De zona 5 En la víspera De Nochebuena Estamos de vuelta Con zona 5 Jonás Ramos Es muy conocido En su comunidad Por su fe adventista Y su trabajo comunitario Pero ha sido La caracterización De un personaje Con problemas mentales Que sin embargo Se dedica A la promoción Del respeto Y el amor A la mujer Lo que le ha hecho Convertirse En un fenómeno Viral En las redes En la República Dominicana Lo visitamos En su hogar En el abanico de Herrera Y conocemos un poco más De la historia De este interesante personaje Lo vemos a continuación Esas mujeres son maltratadas Por ese ser Que una vez La amó Y ahí es donde El duele más Con la interpretación De su llamativo personaje Jonás Ramos Baez Acaparó La atención De multitudes Tanto así que Me tiran fotos Y lo comparten La forma en que Él está actuando Es básicamente Para eso Para despertarnos Así es como yo lo veo Porque Es como él dice O sea Una persona normal Se para en una esquina Y con ese mismo letrero Y gocea Y nadie le hace caso Sin embargo A la gente Lo que le gusta es eso Como los jocosos Como lo que llama atención Y es que a simple vista Parece que se trata De una persona Con problemas mentales Pero no Es un actor innato Que el pasado 25 de noviembre Fecha en que se conmemora El Día Internacional De la Eliminación De la Violencia Contra la Mujer Dio a conocer Públicamente Su pasión Por la actuación Con la interpretación De su personaje Vuelvete Loco En sí Lo que queremos Es transmitir De que Bueno Nos volvamos loco Por nuestra mujer Por nuestra esposa Así como Nos volvimos locos Cuando Nos enamoramos De ella Tan locos Que hasta Nos casamos con ella Con una apariencia De loco Bancarte en mano Y vociferando Distintos mensajes Que llaman A la reflexión Jonás Ramos Salió a las calles Y con su estilo Muy peculiar Expuso su preocupación Por el elevado Número de feminicidios En el país Pero al Ir en crecimiento Los feminicidios Pues Yo dije ¿Qué forma Puedo Colaborar Para que El hombre dominicano O el hombre En forma General Cese De tantas Muertes Hacia Al ser que Que Dicen amarle Jonás Ramos No es un actor Profesional Es taxista De oficio Y reside En el populoso Sector Del abanico De Herrera Santo Domingo Oeste Pero con su bien Logrado Personaje Vuelvete Loco Este hombre Logra levantar Su voz De alerta Para sensibilizar A la sociedad Pero en especial A los hombres Para que no Maltraten A sus parejas Yo puedo ir Por las calles Bien vestido En perfumado Un traje Uno más De los que pasan Pero la gente Cuando ve a una persona Loca Como que abre los ojos Y tiene más Precaución Le saca El cuerpo Si Está en la acera Se baja De la acera La persona Huyéndole A esa persona Mientras que Hacerle este personaje Pues La gente Así mismo Como le huyen A la persona Demente Le huigan Los hombres Especialmente A maltratar A sus esposas Jonás dice Que encontró En este peculiar Personaje La forma Ideal Para promover Su mensaje De manera Más rápida Y eficaz Todo es original Muchos me dicen Que si yo me dejé La barba El bigote El pelo Para ser El personaje El maquillaje Que uso Es algo Que ustedes Tienen en casa Usted también Lo usa Ya sea En las mañanas Para desayunar Que es Chocolate Y aunque en principio Cuenta que no contó Con el apoyo De sus familiares Hoy dice Que sus parientes Valoran Lo que hace Y hasta Le estimulan Para que continúe Hacia adelante Con su iniciativa Surgió lo que es El personaje Tú estás loco Muchacho Tú vas a salir A la calle así A que todo el mundo Te vea Y dije Sí Así que voy a salir Como un loco La misma Mamá mía Que tanto me quiere Y me dijo Ay mi hijo Cuando yo te veo así Me da una pena Y no quisiera Y no quisiera que saliera Así a la calle Porque yo Mamá Tenemos que Activar la voz De alarma De que todo el mundo Sepa Que hay maltrato Hacia la mujer Jonás Continúa firme En su decisión De convertirse En un portavoz De un mensaje De no violencia Y así Contribuir Con la lucha Contra esta Preocupante Problemática Social Lo que quiero lograr Es Que todo hombre Dominicano De cada rincón Pueda levantar La vista Y decir Wow El tipo está loco Pero lo que él está diciendo Lo voy a tomar para mí Me voy a volver loco Por mi mujer Nos sorprendemos Y digo Oye que bien Que está haciendo Una campaña En pro la mujer Para ayudar A la sociedad Que se acaben Los feminicidios Su campaña En contra De los feminicidios Hoy es aplaudida Por sus allegados Quienes dicen Sentirse Orgullosos De Jonás Y usted Le espera Que se le salga bien Todo eso Es mi primer hijo Me siento orgullosa Con mi hijo Que le pido yo Que me salga al camino Me llamó mucho la atención La iniciativa Que él tiene Es una iniciativa Que muchos Quisiéramos tener Pero que a veces Usted sabe Como que vamos Bajo perfil Muchos decimos Wow Si Las cosas Deberían ser así Deberíamos hacer un cambio Debería ser Pero nos quedamos De brazos cruzados La mayoría Hay cuanta corrupción Hay cuanta corrupción Cuanta delincuencia Vuelvete loco No es el único personaje De este apasionado De la actuación También a través De los personajes El abuelito Y el doctor Denuncia Algunas problemáticas Sociales Que le preocupan Porque el pueblo Quiere que el estado Sea su ejemplo Para que los que estudian Para que los que van subiendo Tomen ese ejemplo La mayor satisfacción Que dice sentir Es que entiende Que su campaña Está influyendo De manera positiva En la sociedad Ya que entiende Que sus mensajes Están siendo acatados Primero te para Por el loco Y después Por el mensaje Aunque yo no reciba Ayuda de nadie Como hasta ahora No he recibido Se está logrando ¿Por qué? Porque si salimos Ahora a la calle Ustedes podrán ser testigos De que cientos de personas Se detienen Ya sean los semáforos Ya sean las calles Y se entaponan Se congestionan las calles Gente que quieren Leer el mensaje Gente que quieren Tirarle una foto Para enviarla A tal o cual persona Que su iniciativa Sea acogida Por diferentes instituciones Que trabajan A favor de la mujer Es el mayor De los deseos De Jonás Ramos Báez Pese a que Hasta el momento No ha recibido ayuda Por voluntad propia Continúa Trasladándose Por distintos pueblos Promoviendo Un mensaje De amor Tolerancia Y sobre todo Levantando una voz A favor De la familia Dominicana Y de esta forma Vamos nuevamente A una pausa Al regreso En Zona 5 Lleno de alegría La televisión infantil Pero ¿Quién es El monito Quique? Y Vladimir Guerrero Rumbo al Salón de la Fama Pero vive Con sencillez En su pueblo natal Mantenga la sintonía Con nuestro resumen especial De Zona 5 En la víspera De Nochebuena Y de laонь que viene En la víspera Nochebuena En la víspera Del De la nochebuena En la víspera Lelada En la víspera Y de la familia Estamos de regreso con este resumen especial de lo mejor del 2017 aquí en Zona 5 y vamos a ver a continuación un personaje infantil que llenó con su carisma y su cariño por los niños la televisión de los 90 en la República Dominicana. Se trata del monito Quique, un personaje muy querido que a pesar de que ya no está en la televisión sigue desempeñándose en el medio artístico y haciendo presentaciones a distintos niveles. Lo visitamos en su casa en el Simón Bolívar y allí conocemos un poco más de quién se esconde detrás del monito Quique. Yo estaba en una competencia que hacían barrio contra barrio en Sábado de Corporano, entonces yo fui a imitar al raso Arepita y una persona fue a imitar a Johnny Ventura, otra persona, la cuestión fue que yo le gané y ganó el barrio. Entonces como yo era un niño, Corporano dijo que quedaba para trabajar el Sábado de Corporano. Así inició la historia de este pintoresco y afamado personaje de la televisión infantil dominicana. Estaba en quinto grado, entonces todos los niños tenían que explicar una historia, entonces a mí me tocó esa, la del monotique. Entonces eso como que me llenó, yo me sentí como que yo era el personaje, como que yo era el mono de verdad. Y desde ahí me quedé con eso, imagínense me la sé de memoria, cuando me dieron la oportunidad que me dijo lo mejor que tú haces, de todo lo que tú haces es un mono. Entonces yo ahí aproveché, si se llama mono, si va a ser un mono, entonces se va a llamar el mono Quique. Bueno, monito Quique, ¿cómo está todo? Bien, bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Todos les recuerdan por la jocosidad con la que interpretaba el personaje el monito Quique. Pero su nombre es José Miguel Espinal, un joven nativo del sector Simón Bolívar. Él solo tenía 10 años cuando se le presentó la oportunidad de incursionar en la televisión dominicana, con una participación especial en el programa Sábado Chiquito de Corporado. El monito Quique tenía su espacio para ser el rey de los niños, haciendo adivinanzas, haciendo colmos, haciendo cuentos. Entonces cuando ganaban, lo que les regalaba era un guinedito, decía. Pero era jocoso, ¿me entiendes? Sí, sí le daba su premio, pero el regalo del mono era un guinedito. Las atrevidas y divertidas ocurrencias de su animado personaje y su peculiar baile, con el cual José Miguel llenó de alegría la televisión infantil de los años 90, alcanzó rápidamente gran popularidad, ganándose un espacio en los corazones, no solo de los chiquitines, sino también entre los adultos. Yo estaba subiendo, viviendo en popa, como dice, ya los últimos, los últimos, estaba 94, 95, 96, hasta ahí. Entonces ahí fue que vino el problemita que me hizo salir de la televisión. Pero dejé a la persona queriendo al monito Quique. La fama del monito Quique llegó a todas las esferas de la sociedad dominicana, inclusive, según cuenta José Miguel, quien por primera vez habla ante las cámaras sin su disfraz, fue por su anonimato que intentaron copiar y hasta ultrajar su personaje. Como yo era exclusivo de Corporal de los Santos, por eso yo no podía mostrar mi cara, y por eso aparecieron muchos, muchos monitos Quique falsos, porque no conocían mi cara. Es mi primera vez que tengo una entrevista enseñando mi cara de monito Quique. En su efímera presencia en la televisión infantil, que solo duró 7 años, de la mano del reconocido productor dominicano Chiquiadac, también participó en los programas 1, 2, 3 y el show del monito Quique. En 1, 2, 3 yo hacía 4 personajes. 4 personajes. Yo hacía el payaso Gotín, hacía el monito Quique, hacía Larguín y Chiquitín y hacía Bobito. Pero detrás de este animado personaje, se esconde la vida de un hombre humilde y trabajador, que aunque ya cumplió sus 40 años, mantiene viva esa misma chispa con la que con mucho entusiasmo interpretaba el monito Quique. Y fue precisamente, mientras personificando su popular personaje de mono, que José Miguel conoció a quien es hoy su esposa y madre de 5 de sus 10 hijos. Cuando lo conocí, él estaba haciendo el personaje, trabajando para unos niños, que había un cumpleaños en el barco. Y me llamó la atención cómo trabajaba. No le vi la cara en ese momento. Cuando él trabajaba, yo no le veía la cara. Después que él se quitaba el maquillaje, entonces sí. Digo yo, ay, Dios mío, tú eres del mismo color del mono. Yo le decía, porque como él se maquillaba, él lleva maquillaje negro. Yo decía, pero es lo mismo, tú no tenías que quitarte el maquillaje, porque es lo mismo. No importó que le conociera con su atuendo del monito Quique, para que Adenia Genau Fernández se enamorara de quien es su esposo por 24 años. Hoy, ella, al igual que sus cinco hijos, son el soporte de la compañía familiar de payasos fantasías fiestas que creó José Miguel. Cuando él necesita a alguien que le atiendan la máquina, o que se evitan de payasita, de payaso, ahí están mis hijos que siempre lo ayudan. Yo misma, cuando necesita a alguien para que lo ayude con la máquina, yo lo ayudo bastante. O sea, que siempre estamos unidos en el trabajo. Por el momento, los ingresos que generan en esta compañía de payasos, que ya es familiar, es el sustento de esta familia que vive en condiciones precarias. Nosotros tenemos metas que queremos llegar, y nosotros no podemos sentarnos y decir, no, no vamos a hacer esto hoy, no podemos. Yo quiero que él vuelva a la televisión, porque él tiene talento. Lo que pasa es que no ha tenido oportunidad. Mientras que en el populoso sector de Simón Bolívar, del Distrito Nacional de donde es José Miguel, no faltan las manifestaciones de aprecio y admiración por quienes les conocen. Sus cualidades humanas, de acuerdo a los testimonios, le convierten en un verdadero orgullo de su barriada. Como vivimos en un barrio, donde todos saben que Simón Bolívar es un barrio marginado, el tigreaje siempre sale para arriba, sale para arriba. Y él no, él siempre se ha mantenido bajo perfil, una persona muy tranquila, muy trabajadora, muy seria. Es una persona que ha sido de ejemplo para nosotros aquí, que no ha dado de su tiempo, no ha dado lo mejor a nosotros. Y es que, aunque han transcurrido ya 30 años, desde que este personaje cobró vida en la televisión infantil dominicana, para muchos aún son inolvidables las ocurrencias con las que el monito Quique deleitaba a sus seguidores. El tiempo de nosotros, el que tiene la edad de nosotros y vivió el tiempo del monito Quique, saben que fueron unos años bien bonitos. Yo creo que es lo mejor que ha podido pasar por este país. Sí, ¿por qué? Por muchas razones. Fue de gran motivación para la juventud en ese entonces. Para mí, para muchas personas. Detrás de este personaje infantil, que llenó de alegría cada sábado los hogares dominicanos, existe un ser humano que con valentía y perseverancia, usando su talento y carisma, ha sabido hacer frente a los momentos más difíciles, haciendo lo que más le gusta, hacer reír a los demás. Esa es la pasión que José Miguel Espinal no pretende abandonar y no pierde la esperanza de verse nueva vez en la pantalla chica. Me gustaría, yo nunca he perdido, he perdido, me llaman la esperanza. Me gustaría, si me llaman, estoy listo, a lo que sea. Bien, señores, así nos vamos a una última pausa. Al regreso en nuestro resumen especial de Navidad. Vladimir Guerrero, rumbo al Salón de la Fama, pero vive con sencillez en su pueblo natal. No se pierdan este trabajo especial de esta selección de reportajes en la víspera de Nochebuena. Estamos de vuelta con Zona 5. Para nadie es un secreto que Vladimir Guerrero es uno de los expeloteros dominicanos más destacados y que posiblemente se ha exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Sin embargo, eso no cambia, que vive con sencillez y alegría en su pueblo natal, en Nizao, Peravia, donde comparte continuamente con amigos y familiares y donde también nos abrió las puertas de su hogar para que pudiéramos hacer el siguiente reportaje. Disfrútenlo. Saludos. El Miguel Guerrero fue pelotero, pero a mí el nombre más que me dicen es Mikea, que es mi apodo, y siempre he compartido con mi gente que yo me crié, siempre jugando domino o a veces ahora más juego es sobol, después que me retire de la pelota, a veces con mi sobrino, con mi hijo, cuando está aquí. Y me trato de llevarme siempre con mi gente, que yo puedo salir de noche, me puedo venir a pie de cualquier sitio para acá, para mi casa. Yo trabajaba mucho tierra, sembrando cebolla, ají, tomate, y siempre me iba con mi abuelo a las seis de la mañana a buscar la leche para ir y yo puedo llevar el desayuno donde ellos estaban trabajando. Agricultura y también ganadería, que son la vaca, que uno tenía que ordeñar la vaca, y también llevar la leche para que la venden y después llevar el desayuno a los otros hermanos míos y a los premios. Somos diez, somos cinco de padre y madre. Mi mamá se llama María Altagracia Albino y mi papá se llama Damián Guerrero. Siempre nos llevamos bastante bien, a veces nos encontramos afuera, salimos, a veces compartimos entre uno mismo haciendo comida y a veces más cuando uno cumple años. Uno se siente bien, que siempre estamos unidos, siempre nos hemos llevado siempre unidos y yo creo que eso es bastante, que Dios siempre lo ha llevado, siempre a uno mucha salud y yo creo que sigamos así, siempre unidos y con los otros sobrinos que vengan también, que sigan como se llevan los hermanos. Yo creo que aquí en Don Gregorio, Nizao o del sur, yo creo que lo que más trata uno es que podría encontrar más rápido para ayudar a tu familia, yo creo que eso es lo que por aquí siempre el deporte uno lo jugaba hasta en la calle, la genética, yo creo que eso viene ya en la sangre. El primero de los hermanos, soy el más viejo, que se llama L.C. Guerrero y después fue Wilton y después de Wilton fui yo. Julio fue el último, el más chiquito, de padre y madre los firmamos a los cuatro. Tenemos dos hermanos más de padre que no llegaron a firmar, pero siempre jugaban. Está el hijo mío y tengo cuatro más, cuatro sobrinos más. El primero equipo que me vio fue Montreal, me firmé con ellos. Después duré ocho meses en los Dodgers, en el 92, y después le practicé a TESA y después volví a practicar a Montreal y Montreal porque me firmó. Me firmó en el 93, hubo aquí ese año y en el 94 comencé la mitad de la temporada aquí y después me mandaron para Estados Unidos. Vladimir, pese a las dificultades económicas que enfrentaba tu familia, ¿pensaste algún día que llegarías a las ligas mayores? No, no pensé, a veces aquí no llegaban a firmar los peloteros, uno que trataba de que los firmen, ya que aquí comenzaban a firmar fue el 91, del 91 en adelante. En los tiempos de 90 para abajo no llegaban a firmar a nadie. El primero que firmaron fue a mi hermano, él es él, y de ahí se remoló una cola de muchos peloteros de aquí, de mi comunidad, Don Gregorio. Uno de los que trataba era que los firmen para poder decir, bueno, tan siquiera me firmaron. Gracias a Dios tuve mis años buenos de una vez, además que duré cuatro años en Liga Menores, un año y medio aquí y dos años y medio en Estados Unidos. Terminé bateando por todo, 3'18 y muchos récords y rompí, pero lo más rompí fue cuando estaba con Montreal, que rompí el récord de Honrón y el récord de, bueno, ese año yo di 44. Y en Higgs, que eran 204, yo di 206. El jugador más valioso de la Liga fue un solo en el 2004. Es que vengo de Montreal, jugué con Montreal en el 2003, firmó con Anahá en mi primer año, y me gané el jugador más valioso. Y no pensaba, porque estaba entre dos dominicanos, que era Manny Ramírez y yo. Lo que trataba era, gracias a Dios, hacer mi trabajo y siempre hacía mi trabajo. Y no me sentía bien agarrando el bate. Lo que usaba era tape en los dedos y sentía mucho mejor, pero con la guantilla no me sentía bien. Los piches no sabían que si me pichaba medio a medio, yo la fallaba. Ya que yo, bola mala siempre la bateaba, porque yo jugué mucho la placa. Y eso era casi lo mismo que uno hacía. Y los piches no sabían que tirándome medio a medio, podían sacarme algo más fácil. Siempre nos llevábamos bien, siempre. La relación con él, a veces, el año pasado, comenzó demasiado flojo en la clase donde estaba. Y yo le dije que no te quieren pichar, súbete encima de Jhon, que te van a tener que pichar. Y ahí batió dos setenta y tres, dos setenta y cuatro, y dio ocho honrones. Por ahora está mucho mejor, está batiando tres y pico, ya lleva cuatro honrones. Y siempre nos hablamos, o él me llama o yo lo llamo. Yo sé que va a ir pronto a Jhon Demi. Como él sigue jugando, puede llegar bastante rápido a Jhon Demi. Vladimir Guerrero, yo sé que está por ahí. En dos años te vemos aquí. Bueno, me siento contento. Yo creo que fue mi primera vez en la boleta, me sentí contento con lo que pasó. Todo el mundo quería que Cranjiquera cogiera este año, pero yo dije que faltan muchos años más. Y con día adelante vamos a esperar el año que viene a ver lo que pueda suceder. El primero fue Juan Marichal, el segundo mi compadre Pedro Martínez, y el tercero quizás pueda ser yo. Don Gregorio de Nizao, tu comunidad natal. ¿Cómo tú te sientes con tanta muestra de afecto y cariño? Me siento contento que puedo salir a cualquier sitio y me siento que como comencé su vida aquí en mi comunidad, Don Gregorio de Nizao, y tratar de seguir andando con la misma persona que andaba cuando chiquito. A veces si necesitan algo, como que le recetan algo, uno compra la medicina, lo que sea. Y siempre nos hemos llevado bien. En Dios. Mi mamá, mi familia son evangélicos. Mi hermano, lo único que no somos evangélicos ahora mismo, de lo que nos criamos juntos es Julio y yo. Pero siempre los otros tres son evangélicos. Y yo creo que uno trata de siempre poner a Dios siempre adelante. Y yo creo que eso es que le da a uno siempre salud. Hay muchos que lo firman, si es por unos cuantos dineros, si le dan mucho, ya los que quieran comprar un vehículo y no van a ni practicar ni nada. Lo único que trata es, hagan su trabajo y después ustedes pueden salir de su gana, después que hagan su trabajo. Si es como pelotero, si es como albañil, lo que sea, por lo que hace su trabajo. Yo era demasiado tremendo en mi juventud. O en mi juventud no, cuando niño. Yo peleaba mucho. Y decían que yo no iba a llegar a ningún lado. Que me iban a firmar y los tres meses nada más que iban, que iba a durar de firmar. Y yo dije, no, uno cambia. Y gracias a Dios cambié y jugué 20 años por todo. Las raíces de uno, uno no puede olvidarla. Me metieron mucho con una Samurai y gracias a Dios ahora que uno no la puede comprar, yo me la pongo. Y lo otro es que uno se va a morir y uno no se va a llevar nada. Gracias a Vladimir por abrirnos las puertas de su hogar y por entregarnos la confianza necesaria para hacer esta historia tan cálida y tan humana. Desde aquí un abrazo muy especial y sobre todo nuestros mejores deseos de que esa exaltación al Salón de la Fama sea muy pronto. Señores, hasta aquí la entrega del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. En pantalla están nuestros contactos. Como siempre, queremos que nos permitan seguir siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí este resumen especial con algunos de los temas y de los reportajes que más disfrutaron durante el 2017. Como un regalo especial para toda la familia dominicana en esta víspera de Nochebuena. Esperamos que mañana 24 de diciembre disfruten en familia teniendo pendiente los verdaderos valores que deben ser el norte de toda familia dominicana. Desde aquí un abrazo muy especial, una felicitación navideña y también nuestros mejores deseos de que el 2018 venga cargado de bendiciones para todos los dominicanos. Soy Laura Castillanos. Feliz Navidad. Nos vemos la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano. Es de Telemicro. 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 Xenia Park. Telemicro. Gracias por ver el video.